...concentración, coraje y sacrificio es lo que se necesita para ganar. Los vagos son perdedores. Y aquí no hay lugar para perdedores. ¡Qué pasa, gato! Nati, digo Natalia, el profe, este... ¿Por qué tenemos que hacer esto nosotros si nosotros no vamos a competir? Sí, sí, Natalia tiene razón. Natalia, nosotros somos los conductores. Felizmente, porque ustedes saben que conmigo se tienen que... ¿Entendieron? No, 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 no. No, 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 no. Estoy aquí para formar a los nuevos campeones. Muy pronto por Latina, siempre más. Y Renzo y Jampiero ya son oficialmente latinos. Queremos verlos, señor director. Chuchu y Pipi oficialmente son latinos Y nosotros estuvimos en el detrás de cámaras De su primera sesión fotográfica Por fin ya entraron a la tina ¿En qué? ¿En dónde? Yo no he filmado nada todavía, ¿ves? No, no, no Ya estamos, ya estamos ¿Qué tal? ¿Contento con esta nueva etapa? Sí, sí, feliz, todo comienzo es distinto, ¿no? Medioso, con ansiedad, subió un poquito de peso ¿No? ¿Estoy a vacaciones? ¿Qué es? ¿Con qué cara vienes tú? Estoy bajando de peso, por si acaso No, muy contentos, una experiencia nueva Esto, una casa que ya la conocíamos Igual ya hemos tenido la oportunidad de trabajar acá Pero ahora con este programa por el que estamos apostando muchísimo La esencia va a ser divertirnos, ¿no? Como siempre sabemos en las cosas que hacemos Porque creo que eso es lo que nos mueve Y tratamos de contagiar eso también a quienes nos siguen Entonces estamos bien contentos además con el grupo humano Que se está formando acá Más que felices Renzo y Jampiero no llegan solos Sino con un refuerzo de peso Nada menos que Natalia Málaga Natalia, ¿qué vas a hacer con eso? No sé, habré que meter palo igual que a todos Igual nomás ¿Qué tal te has sentido hoy en esta sesión fotográfica? En este trajo, todos personajes Lindo, va a ser una experiencia linda Trabajar con ellos dos Y yo creo que nos la vamos a pasar bien Nos vamos a divertir mucho Vamos a ver una nueva faceta de Natalia ¿Es algo nuevo para ti? Bueno, algo nuevo en el sentido de que estoy en la tele Pero ya en el tema de lo que es dirigir y conducir Ahora están un poquito subidos de peso Sí, todos van a entrenar ahí en las barriglasas Van a tener que entrar todos al mismo ritmo Si no A todos, niño no se salva Con el arribo de los conductores para el nuevo reality de Latina También llegará su ex productora y toda su mancha La verdad que no estamos trayendo a nadie Ellos usan meninos nomás Meninos de Colón Sí, ya vamos pues, ya la mierda Ya que no hay otra Tenemos un mix de todo, en verdad O sea La idea es juntarse con las personas que conocemos Definitivamente, con las que hemos trabajado antes Con las que nos sentimos cómodos Porque lo mismo que se ve en pantalla Es lo mismo que pasa detrás de cámara Incluso hasta más divertido a veces pasa detrás de cámara Pero la idea es vacilarse Que todo el mundo la pase bien Creo que finalmente eso se transmite Y que está del otro lado de la pantalla también Se va a poder matar a la risa Chicos, no nos pueden contar Qué pesado Pista, por favor La Reina Madre La Fernanda San Felipe acá La Felipe La Verde acá a dos cuadras El cruce es buenísimo ¿La Reina Madre va a ser o no? No, la Reina Madre no está ahí Lamentablemente ya la perdimos Ya está ya Ya está Ya ha enterrado hace tiempo ya la Reina Madre Junto a ellos Podrían llegar chicos realities Conocidos como Alejandra Baigorria Mario Hart Bania Blue Down Diana Sánchez Y toda la tropa Se habla de mucha gente, ¿no? Mira, te soy sincero Yo creo que nos vamos a enterar eso Hasta nosotros el mismo El día que estrenemos Porque no sé Todavía pues este Hay Todavía muchas cosas por definir Entre ellos obviamente Pues quienes van a estar dentro del Del programa, ¿no? Vamos a ver pues Quienes terminan al final Adentro Quienes afuera Después no se están a dar cuenta Nos van a sorprender Con un reality muy parecido Al que tenían ¿Cuál es la propuesta? Absolutamente nada No podemos soltar prenda de nada En verdad no estamos Haciendo lo desinteresante Porque no tenemos nada Esa es la típica No, estamos el proyecto Terminando de armar No estamos armando ni miércoles Vamos a ver por qué nos ofrece el canal Estaremos atentos Mientras tanto Reencontrarse con su público Es algo que esperan con ansia ¿Qué les pueden prometer Finalmente a los fans? Que pronto nos vamos a ver Y que definitivamente Nos vamos a seguir divirtiendo Como lo hemos hecho siempre Así que esperemos Que estén ahí Para cuando lleguemos Y darles lo mejor Y después de pasearse Por nuestro set Sin decir nada Esperamos tenerlos muy pronto En Amor, Amor, Amor ¿Cuándo van para Amor, Amor? Cuando quieras Tú invitas nomás Nosotros estamos felices ahí ¿En serio? Claro La vez pasada Creo que unos imitadores Estuvieron por ahí por el set Algo me enteré Le tengo que comentar Lo que estuvieron Nosotros estamos En la playa justo Y dicen No, hoy acaban de pasar Por Amor, Amor, Amor A gente como sin venda Alá Alá un Bueno Talia dice Lizura suena bien bonito ¿No? La promesa El primer programa Que visiten en la tina Amor, Amor Hay que hablar con la tía Super pagando Unos chanta Primero Porque uno quiere un sitio Primero Con nosotros felices Hay que visitar a Rodri Y a la Gia La Yucona Nosotros no tenemos La oportunidad de conocernos Mucho Al menos con Rodrigo Y siempre ha tenido Palabras muy bonitas Para con nosotros Y la verdad que se lo agradecemos Y ya era hora Que estemos en el mismo lugar Con Gia La conocemos de antes Pero bueno Sería bueno Ya conocernos en persona Y sí, claro Y poder conversar De todo un poco Sobre todo sobre el programa Que algún día sacaremos Nos esperen Entonces Salimos a partir de abril A la una de la tarde ¡No!